No, 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 no. Es, 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 es un camión. O, es acá, ¿verdad? Es acá. Es, es una monía. Es una monía. No, 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 tené, tené, tené. No, tené, tené. ¿Qué pasa, tené? Ya sé, no veo nada, tené. ¡Ah! Tené, cuatro, no veo nada, no, chicos, tené, tené, no. Por qué me a mí, por acá a mí, por acá a mí me pasa esto. Tome, tené, tené. La boca. La boca. ¿Qué? Ay, sí, sí, sí. Ay, no, ay, no. 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 ¡Me mató todo! ¡Me mató! ¡No! ¡Muero aún! ¡Muero aún! ¡Ay! ¡Me pierdo! ¡Muero aún! ¡Me pierdo! ¡Muero aún! ¡Muero aún! ¡Muero aún! ¡Muero aún! Chocochú Vete, vete, vete Vete, vete A matar el piso picado Bueno Ya no sé Y esta más piso picado Un piso de bebé ¡Vamos! 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 Y el piso de bebé Es el piso de bebé No me parezco Los bares de bebé Es el piso de bebé Y la piso de bebé No me parezco No me parezco No me parezco Muchísimas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Mira si cura! ¡Curación! ¡No! ¡No puedo! ¡Suscríbete! 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 ¡No empieza! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Qué pararon! Acabé el agua y no me pasó nada, no. Me metí a la lama. ¡Ay! Me golpeé la mata de la lama. La otra vez me falta botar, mira. ¡Oscuro, tío! ¡Tiabu! Me metí al agua. Me metí al agua. Me metí al agua. Me metí al agua. Necesito hacerlo botar, me metí al agua. Me metí al agua. Me metí al agua. Me metí al agua. No, 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 no. Me metí al agua. Me metí al agua. No, 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 no. ¡No! Más oro球. Me metí al agua. Me metí al agua. Me metí al agua. ¡Chui! ¡No! ¡No! ¡La batista sola! ¡No! ¡Me morí! ¡La zona! ¡Tú rí! ¡No! ¡La zona! ¡Licones! 3, 2, 1 ¡Me equivocé! ¡No! ¡Me morí! Bueno, yo intenté verlo ¡Me morí! ¡Me morí! ¡No muere! Veo usted de verlo como me morí La zona Y no sé qué hice ¿Por qué metí el agua? Bueno, vea usted de verlo ¡Chau, chau!